Ya de pequeñita te fui inventando Tu carita hermosa, tu pelo atado Yo era un niño entonces ilusionado Compartiendo juegos siempre a tu lado Y pensaba en cerros pa' criarme junto a otros bravos Ya de muchachita te fui pensando Con tu pelo negro y así en los lazos Y abalgando juntos hasta de tarde Me contabas todo y con mil detalles Yo me fui pa'l cerro pa' criarme junto a hombres bravos Tan linda tú, dime por qué serás Dime mejor al viento pa' que me cuente tus sentimientos Tan linda tú, dime por qué serás Agua que en la quebrada canta el amor que por ti yo siento Cuando me contaron Corrí pa'l pueblo Un bebé tan radiante Y en otros brazos Y luciendo un niño que yo soñaba No era nuestra historia mejor contada Me mordí los labios Y también bajé la mirada De que la distancia tú es buena amiga Que las noches son lo que quiera el alma Son un precio justo más no pensado Por hacerme un hombre Por hacerme un hombre pague muy caro Y volví pa'l cerro A esconder mi pena y mi llanto Tan linda tú, dime por qué serás Dime mejor al viento pa' que me cuente tus sentimientos Tan linda tú, dime por qué serás Agua que en la quebrada canta el amor que por ti yo siento Tan linda tú, linda tú, dime por qué serás Tan 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 linda tú, dime por qué serás Gracias.